Un placer tener conmigo a Paloma, ya la bienvenida, Paloma, fue un placer. Paloma viene de parte de InMujeres para que hablemos de esta charla que se llama No estás sola. Y me gustaría empezar preguntándole a Paloma, ¿cuáles son los tipos de violencia que sufrimos las mujeres, las más comunes que sufrimos las mujeres en este país? Bienvenida a Paloma a esta charla. Marina, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Gracias, gracias, gracias. Y les agradecemos mucho de parte del Instituto Nacional de las Mujeres que estemos acá, convocadas. En realidad tener este tipo de conversaciones nos resulta de demasiada importancia porque se trata de difundir un fenómeno que por demás está normalizado y que de pronto necesitamos entrar en conversaciones muy profundas para poder empezar a desentrañarlo. Tipos de violencia que vivimos las mujeres, las más comunes. La agresión física. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2016, que está a punto de salir la nueva edición de esta encuesta, el próximo año ya vamos a tener una nueva encuesta, una nueva Endire. Desde el 2016 se ha venido renovando un poco la medición y no ha cambiado la estadística que nos dice que de cada 10 mujeres, 6 ha sufrido algún tipo de violencia. ¿Cuáles son las violencias más comunes? La violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia psicológica o emocional. Y la verdad es que también hemos hecho un esfuerzo en el país por empezar a hacer definiciones sobre otras formas de violencia que están todavía más invisibilizadas, como la violencia obstétrica, que es esta violencia que se sufre en un ámbito institucional, en un ámbito médico y que tiene que ver con el proceso de subordinación de una mujer paciente que está siendo violentada en su cuerpo y en su integridad por un médico hombre. Es una violencia bien común, yo creo que más de una aquí sentada podrá decir que la ha vivido. Y la violencia simbólica, que es esta que reproduce ciertos estereotipos y que genera burlas, que genera degradaciones en los espacios simbólicos, que pueden ser los medios de comunicación, los medios impresos, los medios escritos o aquellos tipos de eventos como los concursos de belleza, donde se hacen procesos de comparación sobre el aspecto físico de las mujeres. Son las formas más invisibles de la violencia, la violencia obstétrica, la violencia simbólica o mediática, pero vamos viendo que poco a poco se hace mayor conciencia sobre otro tipo de violencias que sufrimos las mujeres, como la violencia política, la violencia que tenemos en la calle por nuestra participación ciudadana. Y bueno, empezamos a cobrar conciencia sobre las formas de violencia más cotidianas, que es la violencia física y la violencia sexual, que aunque no pareciera, en México ocho de cada diez niñas llegó a tener algún tipo de violencia sexual durante su infancia. Y esto sucede también en ámbitos familiares, en ámbitos domésticos, donde tendemos a invisibilizar o encubrir las violencias que se generan desde la infancia contra las niñas. Por cierto que, perdón, se me olvidó decirles que terminando esta charla les vamos a regalar un libro de la colección 21 para el 21 y dentro del libro va a venir un violentómetro que nos regala en mujeres para que todo mundo se lo lleve. Creo que es imprescindible que tengamos una idea. Hay una estadística que a mí me dio mucho miedo, que decía de diez mujeres violentadas en todo el sentido, en todo tipo de grados, digamos, de violencia, sólo cuatro lo contaban. A no sólo los grados más fuertes y más agresivos, sino hasta los simples empujones, los insultos, no simples, perdón, pero bueno, las cosas más comunes, exacto, comunes, lo contaban. Y yo creo que el silencio es la mayor arma que tienen los violentadores, porque se perpetúa otra vez los ciclos de violencia. ¿Cómo romper un ciclo de violencia? Se sabe que es muy difícil, pero ¿cómo intentar romper ese ciclo de violencia en una relación tóxica? Primero tomar conciencia del grado de violencia en el que estamos o que estamos involucradas en un grado de violencia, pero hacerlo de manera individual no es precisamente el mejor camino. De hecho, es muy difícil que una mujer en su individualidad acepte que está sufriendo algún tipo de violencia porque está acostumbrada, por decirlo de alguna manera, o estamos acostumbradas a estar en ese tipo de relaciones. Necesitamos una red de apoyo y ahí el tema de eliminar y desestructurar las complicidades es súper importante. Por un lado, la violencia es un tema de la sociedad, es un tema que todas y todos debemos atender y debemos procurar erradicar, pero también es un tema del Estado. Y en ambos sentidos necesitamos alzar la voz y denunciar, ya sea en los ámbitos sociales o comunitarios, cuando vemos que hay un espacio donde se está reproduciendo algún tipo de violencia, sea la calle, sea la chica que va caminando y está siendo acosada, sea la vecina a la que alcanzamos a escuchar que le meten unas supergolpizas, necesitamos acuerparla como comunidad y denunciar. Por lo menos sentenciar socialmente, que también es una forma de denuncia. Si bien no siempre, y este es un mensaje que les quisiera dar, cuando somos víctimas de alguna forma de violencia creemos que al momento de alzar la voz tenemos que denunciar y no siempre estamos preparadas para iniciar un proceso judicial. Levantar una denuncia es nuestro derecho y siempre lo va a hacer, pero no siempre estamos preparadas para eso. Y eso las instituciones, nuestras amigas, nuestros amigos lo deben entender. Pero eso no implica evitar buscar el acompañamiento de nuestra comunidad o evitar el acompañamiento de las instituciones. Todas las mujeres que sufrimos alguna forma de violencia tenemos derecho a ser atendidas de manera psicológica, en acompañamiento social, en acompañamiento jurídico y en acompañamiento médico, independientemente de que queramos poner o no una denuncia. Pero el tema es, necesitamos hacer que las mujeres que están siendo víctimas de alguna forma de violencia tengan puentes, tengan redes sociales para llegar a las instituciones que le brindan atención y acompañamiento. Necesitamos levantar la voz. El secreto es rompamos la complicidad. Hace poco escuché una cosa que me dio mucho pánico que decía, las mujeres logran salir… O sea, en México todo el mundo se rica, somos a la una, a las dos y a las tres, nunca hacemos las cosas a la primera. Es más, hasta el suicida, nos decían en el metro, decían teníamos opciones de salvar a los chavos, sobre todo chavos y chavas en el metro, porque el mexicano no es de un, dos, tres… ¿no? Se avienta, no, más bien es un, dos, tres y luego me aviento. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, las mujeres intentan hasta siete veces salir de una relación tóxica. Prácticamente hasta la séptima vez lo logran. O sea, seis intentos en los que por diferentes situaciones no logran salir de esa violencia. ¿Quizá, y yo diría, la más fuerte sería la económica? Sí, definitivamente, sí. O sea, el no tener una independencia económica. Sí, y no solamente en términos de la economía, en su forma más financiera, de que recibimos un ingreso o no tenemos trabajo y con qué vamos a mantener los hijos, sino que también lo económico refiere a la manera en la que nos reproducimos. Y muchas veces cuando tratamos de salir y de dejar una relación violenta, tenemos la sentencia de nuestra familia extensa, de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, de ah, bueno, pues te quedas sola y es tu decisión romper con esta unidad familiar, romper con el núcleo de la sagrada institución que es la familia y se va aislando a la mujer, ¿no? La vamos aislando y no le brindamos el acompañamiento que normalmente tenemos para que nos cuiden a las niñas y a los niños y tenemos que ir a trabajar para que nos pasen parte del mandado. Esta forma de reproducción económica, no solamente limitada al empleo, sí queda realmente cooptada y condicionada a que se soporten determinado tipo de relaciones violentas. Es totalmente cierto que hay un tema de disciplinamiento del resto de la familia o del resto de la comunidad a las mujeres que deben mantener una relación independientemente de cómo sea esta. Lo increíble es que no nos damos cuenta de cómo reclamamos disparejo, ¿no? O sea, el padre que se fue por cigarros, que nunca regresó, pues ese le valió gorro, no sólo la esposa, los hijos, la madre, la suegra, las tías, ¿no? O sea, todo este entorno en el que las mujeres no es que no salgan de la relación, sino que muchas veces no salen por todo ese círculo de gentes que cuidan y a las que saben que de pronto salirse y dejar a los niños en una situación con un violentador es mucho más fuerte. Pero esa red de apoyo se la reclamamos el triple a las mujeres, pero pues no veo yo que reclamemos parejo a los que dejan, no, a los que dejan. O sea, es una cosa ridícula, dice la señora que sí, pero es ridículo, o sea, ni siquiera le reclamamos que esté dejando el que pronto decir, bueno, ¿y tu mamá? Nunca volviste a verla, ni te valió gorro, ¿no? No sólo tu hija, tu tía, tus sobrinos, tus papás. Y en eso, en esa forma de darnos cuenta en cómo ni siquiera para el reclamo somos parejos, tan ridículo es, ¿qué necesitamos para construir redes para ayudarnos entre todas? Es un poco la base de esta charla, es decir, no estás sola, ¿cómo vamos a construir redes entre nosotras para cuidarnos? ¿Qué es lo primero que necesitarías de tu kit de emergencia para decir, si algún día logro, ¿no? A lo mejor no a la séptima, pero en esos siete pasos, ¿qué tengo que construir para poder salir? Yo creo que el primer paso va antes un poco de estar en una situación de violencia, un poco está en la idea de construir comunidad y construir redes, tener redes de apoyo y empezar a constituir redes vecinales, redes de amigas, procurar estar en los chats de las vecinas, de los vecinos. Siempre vamos a encontrar una persona de confianza con quien podamos tener un proceso de comunicación. Ahora, el día que nos toca tomar una decisión de emergencia, necesitamos tener a la mano nuestros documentos y saber a dónde buscar ayuda. Tener una reservita de dinero es súper importante, un medio de comunicación y una persona de apoyo con la que podamos de inmediato establecer comunicación. Y esta persona necesariamente debe estar enterada por lo menos de que si yo me moví de mi casa de una manera no habitual, es porque está pasando algo raro y que pueda estar al pendiente de nuestros procesos. Segundo paso, creerles a nuestras amigas, creerles a nuestras vecinas, creerles a nuestras hermanas que si nos están diciendo me siento violentada, me siento rara, el vecino me mira raro, pues no es que andemos de Cuscas o de locas, evitar el juicio y tratar de creerles a las mujeres. De aquí, de aquí 10 que estamos aquí, 6 ya sufrimos alguna forma de violencia necesariamente. Yo diría que más, nada más, nada más, a ver, nada más para que vean lo ridículo. ¿Quién no ha sido manoseada en el transporte público? ¿Quién sí pregunta? ¿Quién sí? O sea, ya con eso, ya digo, del 6 al 10, esa seguro que la aplicamos todas. Claro, sí, claro. O sea, el problema, y acabo de decir una cosa, Paloma, súper importante, que es el contar las cosas, o sea, hasta si llegamos a una denuncia, el tener la evidencia, el de pronto tener un aviso, haber mandado un mensaje, o sea, parece una tontería, pero necesitamos comunicar esa violencia, por más mínima que sea, y que quede constancia, escrita, física, foto, lo que se les antoje de eso que sucedió, ¿sí? Porque desgraciadamente, ya mejor, pero pues nuestra palabra vale muy poco y necesitamos evidencias. Cada vez vale más, cada vez nos creen, digamos, más fácil, pero más vale tener ese tipo de evidencias. Sí, es cierto que tenemos grandes deudas de parte del Poder Judicial en todos sus niveles y expresiones, y lo vemos en todo tipo de temáticas, pero estamos tratando de trabajar y empujar, y como ciudadanía tenemos una tarea muy importante. Es bien cierto que llega una mujer a un ministerio público a levantar una denuncia porque el marido la golpeó, y de inmediato ministerio público desestima la denuncia porque le dicen, ay, pero ¿para qué lo denuncia, señora? Al rato lo va a perdonar. ¿O para qué lo denuncia si no tarda en regresar a su casa? Es un pleito familiar, eso es normal, ¿no? Lo normalizan los ministerios públicos. Da gracias que no te mataron. Eso se lo dijeron a una amiga mía en el Estado de México. Imagínense, ¿no? Y dices, ¿y todavía quiere que le dé las gracias o qué? ¿No? Y aquí la clave es que si un día tenemos la horrible necesidad de estar en un espacio de esos, es que debemos exigir que se haga todo el proceso de investigación con perspectiva de género. Pero a lo mejor nosotras no tenemos claridad técnica de lo que signifique, pero los ministerios públicos y los agentes judiciales y de Procuración de Justicia saben qué significa. Entonces, como ciudadanas y ciudadanos, cuando acompañemos a alguien a un espacio de este tipo, que no son espacios amigables, pero hemos de procurar también compresión social, convertirlos en espacios amigables, bueno, de pronto sí necesitamos exigir, a mí me vas a juzgar y vas a levantar mi proceso con perspectiva de género. Es una exigencia, ellos tienen claridad, ellos y ellas tienen claridad de lo que les vamos a estar diciendo, saber que necesitamos tener todo tipo de confianza de parte de nuestras autoridades y se los debemos exigir. No es posible y no debemos permitir que cuando nos acercamos al Ministerio Público nos pidan la carga de la prueba a nosotras, que terminamos siendo las víctimas y las del proceso de policía ministerial y proceso de investigación al mismo tiempo. Entonces, hacer un poquito la luchita de tratar de voltearle a las autoridades la parte que les toca y que tienen que hacer. Ahora, la otra parte es no debemos de tenerle miedo al desgaste que significa entrar en un proceso judicial cuando la denuncia lo requiere. Sí es necesario que voltemos a ver esta parte, este camino de la justicia, porque así comenzamos a romper este ciclo donde la impunidad alimenta la violencia en todo tipo. Hace dos, tres días una persona de mi familia sufre un acto de violencia, es violentada en su trabajo y al día siguiente ella era la culpable y todas sus compañeras, sus compañeros al día siguiente le estaban diciendo, estás exagerando, tu reacción es exagerada. Bueno, eso también es impunidad. Desde los ambientes, desde los ámbitos más cotidianos en los que estamos, hacer la denuncia inmediata de no te pases, esto que estás haciendo está mal, hasta la parte institucional donde también levantar una denuncia. Si bien no lo hago yo, sí lo puede hacer un tercero, porque hay situaciones, no todas las violencias, pero hay algunas que por oficio se persiguen, como la violencia sexual. Bueno, pues por lo menos estamos dejando algún tipo de sentencia. Cansado es, por supuesto, siempre un trámite lo va a hacer, pero es un derecho que tenemos todas y todos. No hay que llegar a eso, intentemos no llegar a eso. Y les pongo un ejemplo que para mí fue sumamente esclarecedor y fue un balde de agua fría brutal. Cuando yo tenía 17 años, todavía era menor, un tipo me atacó a dos calles de la escuela, se me aventó encima intentando violarme, me aventó la espalda intentando violarme. No me pasó absolutamente nada, gracias a que en ese momento dos albañiles iban dando la vuelta en la calle, el tipo se asustó y me dejó ti nada. Yo ni me enteré de lo que me estaba pasando, o sea, yo me di cuenta que me aventaron y que caía al suelo de bruces tirando todos mis… trae los cuadernos en la mano. Me levanté, me dijeron, ¿estás bien? Y yo, pues sí, no, no sentía que me había pasado algo grave. Llegué a la escuela, lo conté, ya cuando me di cuenta que estaba… que traía como toda manchada la falda y demás, se lo conté a la directora y, bueno, pues viví como un proceso. Yo ni siquiera tenía como conciencia del ataque que había sufrido. Ocho meses después agarran al tipo en la puerta de la escuela masturbándose. Y en ese momento la directora de la escuela dice, vamos a ir a denunciar y salen ocho compañeras. Resulta que había intentado violar a ocho compañeras de la escuela y no nos habíamos enterado. Si nosotros hubiéramos tenido WhatsApp, ya no les digo otra cosa, WhatsApp, eso no hubiera sucedido. Por lo menos todos nos hubiéramos avisado entre todos los grupos, ojo, hay un cuate dando vueltas alrededor de la escuela. Entonces, ¿de qué sirven las redes sociales que no son tan benditas como dicen? De eso, de hacer redes entre nosotros de información. Cuando se plantea ir a denunciar, yo llegué a un momento en que dije, no quiero saber si lo de mis compañeras fue antes o después, porque si resulta que fue después de lo mío y yo no denuncié, bendito sea Dios que no le pasó nada a alguien. Imagínate que yo no denuncio y violó a una compañera, porque yo no fui a denunciar. Dije, no quiero ni saberlo. Y ahí fue cuando decidimos ir a denunciar a este cuate. Abramos las redes para que la conversación se vuelva, en otro sentido, se vuelva de protección hacia nosotras. Las mismas redes que de pronto son peligrosas y que de pronto, si le mandan la foto de la chava borracha en la fiesta, en la secundaria, lo que reenvías no es la foto de la chava borracha, lo que agarras es la foto del güey que te la mandó y vas y denuncias y dices, este cuate me está mandando esto. Entonces, ahora resulta que es culpa de la chava y no de los 200 que se mandaron el mensajito. Que ahora ya está penado y muchos no lo saben. La ley Olimpia. Exacto, la ley Olimpia. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Qué se está haciendo de parte de InMujeres para que esta red de ayuda sea mucho más fuerte? Mira, lo primero que estuvimos haciendo casi iniciando la administración fue fortalecer al 911, al 911, que si bien es un número que recibe llamadas de emergencia, también es un número orientativo. Entonces, si alguna vez incluso tenemos duda de qué debo de hacer, podemos sin ningún problema marcar al 911. Las y los operadores cada vez están más y mejor capacitados para dar respuesta y orientación. Ellos no van a mandarte una ambulancia, porque de eso no se trata necesariamente muchas de las veces, pero sí, por supuesto, pueden decir si necesitas orientación, porque tus violencias no son muy agresivas, como nos lo dice el violentómetro. Pero sí te puedo decir a qué alcaldía, dónde están las lunas, en la Ciudad de México hay una luna por alcaldía donde brindan asesoría, acompañamiento, capacitaciones, no solamente reciben denuncias, pero también hay acompañamiento jurídico y médico. Les puedo decir el 911, donde hay centros de justicia, igual en los centros de justicia para las mujeres que se han estado fortaleciendo a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estos centros de justicia cuentan con un modelo homologado de atención donde no necesariamente te van a agarrar y te van a poner a levantar una denuncia, sino te van a dar procesos de fortalecimiento y acompañamiento, que muchas veces son súper importantes. Reconstruir el proyecto de vida, así sea un pellizco marina al que estás acostumbrada, te vamos a acompañar y te vamos a decir cómo dejar de normalizar ese tipo de pellizco, ese tipo de maltrato. Así están funcionando los centros de justicia y captan las necesidades que puedan requerir las mujeres en una situación de violencia. Se han fortalecido al Sistema Nacional de Refugios para las mujeres que viven violencias, que son situaciones muy, muy extremas, pero están habilitados en el país más de 300 refugios, especializados donde hay atención integral, jurídica, psicológica, médica, de acompañamiento psicopedagógico para niñas y niños, porque normalmente las mujeres que requieren un refugio no van solas, van con sus niñas y con sus niños. Toda esta red de servicios se ha estado fortaleciendo a través de los trabajos de gobierno federal, no solamente del Instituto Nacional de las Mujeres, quiero decirte. El Indesol, el Instituto de Desarrollo Social, se ha encargado durante los últimos tres años de hacer las administraciones para el presupuesto a refugios. No se crean, por favor, este discurso de la prensa chafa de que llegó Andrés Manuel y le cortó la lana a los refugios. No es cierto. Sí existen refugios y hay 300 en el país. Así es, 300 especializados, ahí están. Eso sí ha sido un compromiso del gobierno federal y ha sido un compromiso del presidente de tener asegurados los servicios para las mujeres que viven violencias y que garantizan su proceso de empoderamiento y de igualdad económica. Entonces, en materia de refugios, decirles el presupuesto ha crecido. Ahorita no les traigo la cifra porque no he venido preparado. Pero año con año el presupuesto para refugios ha crecido y lo pueden revisar en la Gaceta. Eso está ahí claro. Bueno, quiero entender también, Cristian, el presupuesto para centros de justicia para las mujeres ha tenido incrementos anuales. Entonces, pues no nos vayamos también con el discurso de que llegó el presidente Andrés Manuel y rompió con todo y todo el proceso de atención está roto. No es verdad. Y recientemente en el Sistema Nacional de Violencia se aprobó el Modelo Nacional para la Prevención Integral para Mujeres que Viven Violencias. Es un modelo de transformación de patrones socioculturales dirigido a todas las autoridades federales, estatales, municipales y autoridades comunitarias. Y se trata de un conjunto de acciones por ámbitos de convivencia que nos van a hablar de cómo prevenir convivencias que son violentas, convivencias que normalizan la violencia entre niñas y niños, entre jóvenes, entre adultas y adultos y que tiene como destino tratar de disminuir esas cosas que nos parecen normales en nuestro existir cotidiano. Cuando Paloma dice normales, les voy a leer el violentómetro para que vean qué tan normales nos parecen a todos y nos dé miedo. Lo más abajo de este violentómetro, vayan haciendo su listita de cuántas palomitas ponen, todos, todos ponemos. Lo más abajo dice bromas hirientes, chantaje, mentir o engañar, hacer la ley del hielo o ignorar. ¿Les suena, no? ¿Alguna vez aplicaron? No se las aplicaron. Celar, acechar o estoquear en redes sociales. Total, pues voy a ver el… tengo derecho a ver tu Facebook, ¿no? Según ellos. Culpabilizar, descalificar, ridiculizar u ofender. Humillar en público. Ahí ya voy en amarillo, ¿eh? Intimidar y amenazar. Controlar y prohibir amistades, familia, dinero, lugares. Destruir artículos personales. ¿A quién no le han roto la carta, la foto, papel? Manosear. ¿En cuándo se acuerdan? ¿En cuándo estábamos? Bueno, pues ya vamos en el amarillo, ¿eh? Con el manosear. Caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar o arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar o aislar. Sextorsión. Si alguien de ustedes no lo sabe, es la extorsión de fotografías sexuales. Amenazar con objetos o armas. Difundir contenido en medios, ¿no? Que un contenido privado en medios, amenazar de muerte, forzar una relación, abuso sexual, violar, mutilar y el último es asesinar. Quiero decirles que estamos más o menos… Manosear está aquí, para que tengan una idea del nivel de violencia que vivimos todos los días y cómo lo normalizamos. ¿Cómo hacemos para dejar de normalizarlo? ¿Cuál es la chamba? La chamba de todas y de todos, hablar de ello, ¿no? Instrumentos como este, como el violentómetro, charlas de este tipo que podemos replicar en otros lados, son bastante sanas en cuanto al autorreconocimiento. Creo también que es importante no cargar culpas, ¿no? Porque yo lo callé, porque a mi hermana se lo estuvieron haciendo y yo no dije nada y entonces ahora cargo la culpa. O porque soy hombre y lo he llegado a hacer, pero en realidad pues me mantuve durante muchísimos años en un sistema que me decía que estaba bien, ¿no? Que estaba normal. Hombres y mujeres tenemos una tarea súper importante en términos de aceptar, de decir hasta aquí y comenzar a tratar, a trabajar en otro tipo de relación, de relación con las demás y no solamente con mi pareja, ¿no? Sino también con aquella compañera que va a lo lejos caminando, con las señoras que llegan al mandado, con las compañeras que tengo en la escuela. O sea, considerar lo diferente que es la experiencia femenina en cualquier espacio. Es bien distinto. Fíjense, esta encuesta nacional de seguridad urbana, se llama ENSU, tiene una publicación del último trimestre de este año que dice en el espacio público seis de cada diez hombres se sienten inseguros y siete de cada diez mujeres se sienten inseguras. Entonces, tú dirías, ah, pues hay más o menos, no todos cuando salimos a la calle nos sentimos inseguras o inseguros. El tema es el por qué se sienten inseguros ellos y ellos se sienten inseguros porque les da miedo de que los vayan a asaltar. Es uno de los temores más comunes cuando el hombre sale a la calle. Cuando las mujeres salimos a la calle nuestro miedo más común es que nos vayan a violar o que nos vayan a desaparecer. Entonces, primero, como hombre, ser consciente de que la experiencia de ser mujer es súper difícil, súper complicada. A lo mejor no la alcanzamos a comprender, pero aceptarlo es un gran paso. Después trabajar en comprenderlo sería también importante, sería bonito. Pero además tratar de trabajar esta idea de, imagínense ustedes, qué sentirían si cada vez que salen a la calle sienten que los van a desaparecer o que los van a violar o que los van a tocar o a que sus hijas van a terminar muertas en algún paraje. Es de los miedos más terribles con los que lidiamos las mujeres que tenemos hijas, del qué está pasando con ellas y qué puede pasar con ellas en la calle. Entonces, un poco de parte de la sociedad de hombres, de niños, ser conscientes de cómo es la experiencia femenina en cualquier espacio público o en cualquier espacio privado y luego trabajar en desestructurar este tipo de convivencias donde creemos que es normal. Esta experiencia que te decía con mi familiar, ella trabajaba un poco en el, es que por qué me molesta, por qué me insultó, por qué me agredió si yo nunca le he hecho nada. Bueno, esto es bien común en los niños y niñas en la primaria, que el niñito llega y golpea a la niña y le empieza a maltratar y le empieza a hacer este famoso bullying porque en realidad hay un interés de parte del niño hacia la niña, pero también hay un tema formativo de limitación de él al acercarse a la niña porque los hombres no deben expresar emociones. Entonces, trabaja este sistema con frustración y lo inmediato para expresar la frustración es la violencia. El hecho es que cuando vemos que el niño está molestando a la niña en la escuela, lo súper normalizamos. Ay, es que le gusta, está bien, o sea, te pega porque él quiere contigo, entonces está bien. Y ahí empezamos a no poner límites a las convivencias. También dentro de la casa, las hermanas, los hermanos juegan a golpes. Y así de, ay no, no juegan así, a lo mucho, no juegan así. Bueno, debemos realmente poner límites para que nuestras convivencias no sean necesariamente violentas. Y de ahí suban en toda la escala nuestras relaciones sociales en el sistema en el que convivimos son violentas de por sí. Nos violentan en nuestro proceso de explotación, nos violentan en nuestros espacios de trabajo. O sea, realmente la violencia es una forma de regularnos. Y tenemos que visibilizarla y voltear a verla y pues irla rompiendo y denunciando poco a poco. Si te parece bien, abrimos a preguntas. ¿Les parece? Sí, bueno. Nada más en micro para que puedan, para que la puedan escuchar todos en este micro, por favor. Creo que vas a tener que mover un poquito más para allá el micro para que no se vicie con esta… Ah, sí, ándale, perfecto. Ahí me ven. ¿No? ¿Sí? ¿Nos dan audio de ese micro? Listo. Gracias. Ah, ya está. Buenas tardes a todos y muchas gracias a ustedes por estar exponiendo este tipo de temas. Se habla mucho de la violencia hacia las mujeres, pero, perdón a las mujeres que yo ofenda, las mujeres propician la misma violencia hacia los hombres y hacia las mismas mujeres. Somos como madres las responsables de la violencia que se genera de los hombres hacia las mujeres, porque desde casa empieza la violencia de la mamá hacia las hijas y la preferencia hacia los hombres. Entonces, ¿por qué decimos que los hombres son violentas si son las mismas mujeres las que violentan a los hombres? Entonces, por ejemplo, yo lo veo en las feminazis, ¿no? O sea, ¿qué tipo de… todas las que pintarrajean, las que hacen cosas y que hasta ponen letreros tan feos en la calle? Ese tipo de mujeres, digo, ¿cómo quieren? ¿Qué clase de hombres tienen a su lado? Pues hombres violentos porque ellas son violentas. O sea, una mujer violenta no puede tener un hombre tranquilo a su casa. Entonces, somos las mismas mujeres. Yo lo viví, la violencia la viví con mi mamá. Yo salí de la Mixteca y por eso entiendo también lo de las escuelas rurales y todo eso. Porque yo viví con hambre, yo iba a la escuela sin nada en el estómago. Digo, y ahora las mujeres de hoy tienen la oportunidad de darles a sus hijos, de que sus hijos no caminen tanto. Y sin embargo, no se paran temprano a alimentar a sus hijos para que aprendan algo en la escuela. Van a la tienda y tan fácil es comprarles un frutzi, un gancito y cosas de ese tipo. Bueno, no me quiero salir del tema, tan fácil es pararse y darle frijoles y tortillas a los niños y eso es más alimento. Pero bueno, volviendo a la violencia. Yo sufrí violencia por parte de mi mamá. Pero también la tengo que admirar porque fue una guerrera. Porque si no hubiera sido por ella y no nos hubiera sacado. Cuando yo tenía 13 años y mis hermanos eran más chicos, no me hubiera sacado de ese lugar. No estaría donde estoy. Pero ¿qué pasó? Yo hice una diferencia entre mi mamá, porque yo siempre fui contreras de mi mamá. Mi mamá decía que no se podía, que no se hacía, que al que a dos amos sirve, con uno queda mal. Yo le demostré que podía estudiar y que podía trabajar. Que podía estudiar, podía tener un marido violento en casa. Cuando me dio risa cuando dijo, porque a pesar de que yo tenía una licenciatura, sufrí violencia de todo tipo y hasta la fecha no se ha resuelto mi caso. Yo tuve una jueza aquí enfrente a la 13, Margarita, no recuerdo qué nombre del juzgado, 13, que le dio la preferencia a él por mordidas. Y hasta la fecha no se ha arreglado ese tipo de cosas y el señor ahorita trabaja ahí en el SAT. Para que le dé tiempo a todos los demás. Perdón. Bueno, ya no me agrando, ya no me agrando. Entonces, lo que quiero decir es que nosotras, como mujeres, tenemos la oportunidad de cambiar la vida de nuestros hijos. Y que somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia para tomar. Mi hija me admira, pero yo la puse en otro lado y con otro nivel de conciencia. Cumplí como ciudadana haciendo una ciudadana mejor, mejor que yo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y le voy a decir una cosa, señorita, con el respeto que se merece. Gracias. No todas las mujeres somos igual. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque nunca usted... Nunca usted... Nunca usted debe de hablar... Nunca usted debe de hablar... De su propia mamá. Nunca. Porque usted lo está diciendo. Le agradezco a mi madre por lo que soy ahora y por lo que no sé cuánto. Entonces, desde el principio no tenía que haber hablado de su mamá, porque usted es mujer. Y todas venimos de una mujer y sea la mamá como sea, es nuestra madre. Y ella nos dio la vida. Y ella nos dio la vida. Yo le voy a decir una... Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo me casé. Y por haber tenido niña, me zafaron la pierna. Tenía mi casa de cuatro pisos. ¿Y sabe qué hice? Agarré mis papeles y me salí. Porque estas manos son de trabajo, señora. Y no nací con un hombre, ni con una mujer. Entonces, no debemos de hablar de las mujeres, porque usted es mujer. Debemos de apoyarnos y saber salir adelante. Es todo. Les pedimos que sean más bien preguntas para que podamos avanzar. Gracias. Adelante. Bienvenida. Antes de empezar mi pregunta, me gustaría como dejar en claro esto. Siempre que se habla de las feminidades y las masculinidades, se termina en un... Es que de nosotras como mujeres. Es que de nosotros como hombres. Y, ok, sí se comprende, pero hay que saber entender que las violencias no van de la misma forma en cuanto a los hombres y en cuanto a las mujeres. Yéndome rápido a lo que decía la señora. La violencia es sistemática. Es una violencia machista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el romper ese núcleo en el que el matriarcado, matriarcado, entre comillas, matriarcado, en donde la mujer hace lo que se dice en frente de todos, pero detrás de la puerta del cuarto de los papás, ahí sí ya no sabemos. ¿Saben? Ahora, siempre las cosas deben de recaer en nosotras. ¿Por qué nosotras tenemos que maternar a todo el mundo que conocemos? ¿Por qué nosotras tenemos que educar a todos los hombres que nos topamos? No es nuestro trabajo, porque nosotras ya llevamos un trabajo deconstruyéndonos, sanando nuestras infancias, toda la violencia que ya hemos sufrido, todos los acosos, todos los manoseos, lo que ustedes gusten, como para que también tengamos que trabajar con los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se hablan de las infancias en este punto? Siento yo que la cultura del acoso, el machismo y todo eso viene desde las infancias. O sea, pienso que si bien todo es educación, si nosotros como familia no vemos que el forzar a alguien, a un niño, a, ay, es que dale un beso a tu abuelita, ¿no ves que te quiere mucho? No, te está diciendo que no quiere, y si no quiere, no quiere. Y desde ahí, ajá, y desde ahí, ¿por qué no se habla de las infancias? Buenas tardes, por permitirme hablar. Esto de la violencia, en todos los seres humanos, de ahí que se debe empezar, como seres humanos, a aprender a manejar nuestra propia violencia. Mi madre, ya que no me descanse, en la vez que le pegué a mi hermana, me dice, ¿por qué le pegas a tu hermana? La mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Esa cultura prácticamente es la que se ha venido perdiendo. Le decía, ni tú juegues con ella, ni ella debe jugar contigo, porque son personas totalmente diferentes. Eso es lo que se ha perdido, y es en lo que nos hemos venido extraviando como seres humanos. Y es lo que han venido aprovechando los traficantes de personas, y los malos gobernantes, los políticos corruptos, para enfrentarnos un hombre con la mujer y la mujer con el hombre. O sea, por ahí mencionaron a las muchachas que por el simple hecho de que el varón vaya caminando, lo agreden de una manera muy... y eso es violencia también, porque tanto violencia es de un hombre a la mujer, como la mujer al hombre. O sea, debemos ir capacitando y ir retomando precisamente en dónde está y quiénes están aprovechando de esta situación. Gracias. Adelante, gracias. No más, pues, infecten. Y top. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática que dieron, la verdad me llegó. Un poquito fuera de lo que ya se viene hablando. Bueno, hace unas semanas, que fue el día contra la eliminación de la violencia, manejaron una investigación en la universidad. Era como muy rápido y mi primera búsqueda en Google me sacó una investigación que se titulaba ¿Cuáles son las causas de violencia contra la mujer? Y venían como unas gráficas. Primero, el uso de alcohol y sustancias psicoactivas, estrés económico, falta de comunicación en pareja, pérdida de valores familiares e infidelidad. ¿Quién hizo esa investigación? ¡Cauxilio! Entonces yo dije, guau, o sea, si alguien quiere buscar información sobre esto, se va a encontrar estas, ¿cómo decirlo? Ajá, sí. Desinformación. Exacto. Y entonces yo platiqué con uno de mis amigos y le comenté esto, y me dijo como de que cuando nosotros sufrimos una infidelidad, también nos violentan ustedes. Entonces a mí me da mucho coraje que siempre cuando hablamos de esto, los hombres salen a decir, a nosotros también nos matan y nos violentan. Y sí, estoy de acuerdo, pero ¿por qué forzosamente quieren minimizar nuestro movimiento metiendo cosas de ustedes? Y eso es un debate aparte, pero yo quisiera saber cómo tal vez poder informar a ese tipo de chicos o chicas también que usan ese argumento, a los hombres también, y este tipo de investigaciones, ¿cómo puedo informar a los demás desde mi cotidianidad? Gracias. Listo, bueno, contesta, aprovecha. ¿Contestamos esa y nos dimos o vas? Una más. Adelante. Muy buenas, muy buenas tardes. Primero que nada, creo que en la sociedad que vivimos al día de hoy, incluso una persona de mi edad, soy menor de edad, empecé a los 15 años a informarme sobre estos temas gracias a la buena educación que me ha brindado mi familia. Pero hoy vengo a compartirles algo y a preguntarles algo a ustedes. ¿Ustedes creen que en realidad la violencia viene por generaciones? Es lo que enseñan nuestros padres. Si nuestros padres no nos enseñan a tratar, en realidad, a los demás, a nuestros compañeros, a las personas con las que estamos aquí o en la calle, yo creo que también es violencia, es falta de educación. Más que nada, la violencia se da por falta de educación. Yo viví bullying por mucho tiempo en mi vida, a tal grado de que últimamente exploté de algo grande que viví en mi vida o a una ruptura donde esa persona abusaba de mí psicológicamente. Muchas veces nosotros los padres tenemos que acercarnos más a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos hoy en día qué es lo que están viviendo con las redes sociales. Muchas veces podemos ser abusados por otras personas que están a lo lejos, a lo cerca, por esas mismas redes, violencia. Incluso de género también, mucho tipo de violencia. Si nosotros no nos acercamos, en mi caso, yo hasta no poder mejorar con mi familia, no pude decir y pedir ayuda para mi tipo de violencia. Ahora ustedes, les pregunto, ¿cómo podríamos hacer que todas las familias ayudaran a sus hijos a comprender, a entender qué es la violencia para que no la apliquen cuando crezcan? Adelante. La verdad es que están muy empezados sus planteamientos y yo quisiera, como antes de otra cosa, que caigamos en la reflexión. Hablamos de violencia, hablamos de algo íntimo y personal que nos ha generado heridas, heridas muy profundas. Es un proceso muy personalísimo que sin embargo se está reproduciendo socialmente. Cada vez que hacemos, normalizamos una situación, estamos hablando de la calidad y de integridad de vida emocional emocional de una persona y no solamente de su proceso físico y psicológico, sino de la forma en la que esta persona se va a desarrollar y los procesos que va a venir arrastrando. Ahora, en cuanto a lo que nos planteas, nena, las familias son una institución, creo que es algo bien importante porque la familia no solamente es un núcleo social que armamos de manera afectiva y demás, sino también son instituciones sociales con las que el Estado debe trabajar. Y trabajamos a partir de diferentes procedimientos. Uno es a través de las unidades de salud. En el IMSS, en el Preven-IMS, que muchos conocen la aplicación esta, hay un apartado de medicina familiar. No todas las familias, por supuesto, acceden a esta información, pero la aplicación sí es una aplicación de descarga libre que cualquiera puede utilizar. Y en este apartado de violencia familiar no solamente van a encontrar herramientas para identificar violencias que se generan al interior de la familia, sino para que la familia, las niñas y los niños desarrollen ciertas habilidades para ponerle alto a las violencias. No es mucho, por supuesto, lo que te estoy diciendo, pero sí a través de los procesos institucionales estamos buscando que la Secretaría de Educación reconozca el papel fundamentalísimo que juegan las escuelas como nexo entre la familia en su ámbito íntimo y privado y su ámbito social y de socialidad, que es la escuela, como un espacio donde todas y todos nos formamos como sujetos. La SEPA ha estado trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con la formación de niñas y de niños, pero también de maestras y maestros como identificadores de lazos de violencia. Y ahí hay varios modelos que se desarrollan a través de la Secretaría de Educación que luego de pronto no reconocemos, pero están existentes desde hace unos tres años y que ya los vemos activando en las escuelas. Ha sido una estrategia de este gobierno reconocer a las escuelas como ámbitos de formación política fundamentales en la vida del país y que a través de las escuelas podemos llegar a las familias. Realmente no va a haber otra forma de llegar a las familias si no llegamos a través de este nexo conductor que pueden ser las escuelas o las unidades familiares de medicina familiar, que también son espacios que entran a la vida íntima de las familias. Entonces, trabajemos por allí, trabajemos en las escuelas, trabajemos en las unidades familiares y reconozcamos a las familias como instituciones públicas e instituciones sociales que juegan un papel bien súper importante. Desarrollar confianzas y habilidades para reconocer violencias también es ahí una tarea pendientísima y es bien fácil en realidad. Hay un cuadrito que luego anda circulando en internet que ustedes le pueden poner formas y ámbitos de la violencia o tipos de ámbitos de la violencia y van a encontrar las diferentes formas de violencia como la psicológica, la económica, la física, patrimonial, sexual, etc. Y los ámbitos donde éstas se generan, el ámbito institucional, el ámbito familiar, el laboral, el docente, el comunitario, que refiere sobre todo a la calle, y otros ámbitos como el que últimamente se empieza a reconocer que es el ámbito de la política y el ámbito de los medios de comunicación. Entonces, este cuadrito, si nosotros nos ponemos a verlo, a visualizarlo, nos va a poder permitir identificar a mí me pasó esto en la escuela, es una forma de violencia y es una forma de violencia específica. Y con eso me paso al otro punto. Es bien cierto que a los hombres también los matan, sí. Los hombres viven violencia sexual, sí, sobre todo en la infancia. Y sin embargo, la violencia que sufrimos las mujeres es una forma de violencia. No es que los hombres no vivan violencia, pero no viven violencia por ser hombres. Ustedes han de conocer muchos nombres que surgieron, sobre todo en las manifestaciones, en los movimientos feministas recientes. Ingrid, Natalia, Jessica, a ellas las mataron por ser mujeres. No fueron contra Mengano, Zutano y Perengano por sus atributos biológicos que condujeron a una representación social de su género. A él no lo mataron por ser hombre. Y esa única diferencia de a ella la violentaron por ser mujer y por eso la manosearon en la calle, a ella la golpearon, la golpeó el marido, la golpeó el novio, etcétera, por su condición de vulnerabilidad y por la forma en la que está ubicada en su estructura social, porque es mujer, la forma en la que lo golpearon a él o lo asaltaron a él o lo mataron a él. Deplorables todas las formas de violencia. Pero importante comprender, la violencia contra las mujeres es una forma de violencia específica, puntual, que ocurre porque las mujeres son mujeres y porque en la sociedad en la que vivimos las mujeres viven en una condición de desigualdad y ahí está otra raíz. La violencia contra las mujeres, la violencia de género es resultado de la vulnerabilidad y resultado de la desigualdad. No necesariamente la desigualdad económica, sino la desigualdad de papeles que jugamos las mujeres y los hombres en una sociedad. Y coincido con la compañera por allá de si es cierto que a las mujeres además nos toca maternar mucho. Yo todavía soy de las viejitas, de la generación que dice pues ni modo, también nos toca educar machos y machas, pero estoy totalmente consciente que es hiper legítimo y sobre todo nuevas generaciones que digan no la chinguen, ya nos tocó sanar nuestras heridas, ya nos tocó lidiar con nuestras violencias y aparte tenemos que lidiar con el machín a un lado y decirle que lo que está haciendo es una forma de violencia y es totalmente legítimo. Bueno, hay un proceso de posición política y un debate amplio, porque sí están allí en debate y en polémica esas dos posiciones. O le entramos las mujeres también a explicarles cómo es este rollo o les toca a ustedes hacer la talacha, pero a lo mejor no lo hagan. Y ahí en ese contrapunto hay un debate en el ambiente feminista, en el ambiente político feminista bastante amplio y con eso me voy acá con la compañera. Hablar cualquier cosa que tenga ese sufijo nazi, no, o sea, no y reflexionémoslo. El nazismo fue algo terrible y fue un momento de la historia de la humanidad que nunca debió de haber sucedido. Comparar un movimiento social cuyo núcleo duro no hemos logrado comprender y que es como todo movimiento, una cebolla y tiene un montón de capas y una de esas capas es la capa de la violencia y de un lado de morras que están bien hartas, que ya están hasta la torre y que hay una forma de expresión anarquista y de destrucción y demás y otra parte de esa ala que también está compuesta por grupos de choque que han buscado desestabilizar los procesos de diálogo político alrededor del movimiento feminista. Pero adentro hay un núcleo duro que necesitamos comprender. Como el movimiento del 68 en su momento no se comprendió porque era disruptivo y seguramente algunos papás estaban de pues esos chavos quién sabe qué están pidiendo cuando era algo tan abstracto y a la vez tan sencillo como la democratización de la vida pública como acá las chavas están exigiendo un proceso de igualdad y de alcanzar oportunidades sobre todo con una demanda muy puntual que es la oportunidad de vivir una vida libre de violencia. Así de fácil así de sencillo y así de complejo pero alrededor pues sí hay un montón de cosas que no alcanzamos a ver porque es súper complejo y porque eso se ve cuando pasa la historia y cuando ya lo podemos analizar pero no caigamos en el discurso propagandístico que reduce pero además envenena el proceso de lucha de las compañeras feministas reduciendo no reduciéndolo sino comparándolo con esta parte de la historia de la humanidad que fue el nazismo y el fascismo. Nos queda una última una última intervención y ¿estoy bien? Sofía vamos a repartir los libros de 21 con el violentómetro dentro ¿sí? después o sea terminando ahorita porque empieza la de Laura que ya anda por ahí Gracias ya llegó Laura no es pregunta es algo en cuanto ustedes dijeron de redes yo soy una profesional de la salud y trabajé con mucha gente de niños de la calle gente de muy bajos recursos económicos y entonces aprendí mucho de que las redes las hicimos con ellos a través de la familia con la familia de ellos hablamos con los papás con los hermanos y demás y entonces aprendí que los papás de mi época pues ya somos viejos pero los nuevos jóvenes que son papás deben de hablar con los hijos de todo de todo de todo si le pegaron si les gusta un chico de todo de todo tener la confianza e inspirarles que tengan confianza para con nosotros y platicar todo con ello tú enseñas a tu hijo a tener confianza en sí mismo a que tenga confianza con sus amigos y que no va a permitir que nadie lo toque ahora sí como dijo un señor que ni con el pétalo de una rosa ni sea niña ni sea niño entonces yo creo que la base de hacer una red empieza con la familia ya después es con las amigas con tus amigos en el trabajo en tu ambiente donde tú te desarrolles pero sí la familia es la principal red de muchas gracias a ver yo quiero yo quisiera terminar esto sí diciendo que tenemos que reconocer que la violencia que vivimos en un en un momento donde hay mucha violencia pero que nada tiene que ver con la violencia de género sí si ustedes ven cómo son las muertes de las mujeres sí son con saña sí no es no es que le metieron un tiro y ya se acabó no es que igual como decía uno que leía una de esas es que le metieron 64 puñaladas y decía te imaginas lo harto que debía de estar el pobrecito sí o sea a esos niveles no entonces nada tiene que ver obviamente todos sufrimos en México un tipo de violencia pero pero de eso no estamos hablando estamos hablando de la violencia contra las mujeres por el hecho como bien dice la compañera de ser mujer sí y yo quisiera agregar una cosa nada más por más que se dice que bueno que no que siempre estamos echándole la culpa a las mujeres porque bueno son las que educan son las que yo creo que tenemos culpa a todos es algo que tenemos desde hace tantos siglos ¿no? una forma donde la mujer tiene que ser sumisa el hombre tiene que ser fuerte y tenemos que acabar con eso pero a mí hay algo que me preocupa porque yo sí estoy del lado de decir qué trabajos qué programas hay para los hombres yo creo que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de cómo están ejerciendo la violencia ¿por qué? porque parece que es algo natural que es algo normal porque así nos educaron entonces yo creo que lo que hay que hacer no es solamente pues tener todo lo que se está haciendo sobre las mujeres sino tenemos que también tener unos programas para que los hombres se reconozcan ¿sí? también porque esta cosa de que el hombre tiene que ser fuerte el hombre no puede llorar el hombre no puede ser débil ¿no? el hombre es persona igual que todas las demás igual que las mujeres entonces yo digo ojo tenemos que que pelear porque porque seamos iguales y eso es yo creo que lo más importante de todo gracias y muchas gracias Paloma muchas gracias Marina y bueno seguimos con la presentación del otro tom con la presentación Gracias.